El domingo a la madrugada se produjo un extraño hecho en donde resultaron lesionados efectivos policiales cuando acudieron a un domicilio, fueron atacados por perros pitbull, bueno, para saber cómo fue esta situación y también cuál es el estado de salud de los efectivos, es que hemos venido a dialogar con el comisario Miguel Sánchez, que esto nos decía. Es lamentable que suceda, esto ocurre en Suipacha y el pasaje bufano, cuando el personal policial se dispone a controlar al menos entre 10 y 15 personas que estaban ingiriendo alcohol, que habían llamado a los vecinos porque se encontraban causando molestias. En este momento cuando baja el personal policial, abren un portón del lugar donde salen perros pitbull, los azusan en contra del personal policial, en esto cae uno de los efectivos femeninos atacada por un can, bueno, ella extrae su arma reglamentaria para poder defenderse de estos canes que son sumamente peligrosos, efectuó un disparo y con este disparo le da a una de las personas que se encontraba ahí, de un rebote, por supuesto, porque no fue un disparo directo a la persona, sino que se hizo un disparo intimidatorio hacia el can, y este rebote le da en la pierna izquierda a esta persona que luego fue hospitalizada. ¿Cómo es el estado de salud de los efectivos actualmente? El estado de salud está bien, fueron dados de alta ya que las lesiones fueron leves, las lesiones causadas por el can. ¿Y qué ha pasado con estos sujetos que vivían en esta casa? Estos sujetos ya están identificados, puestos a disposición de la justicia, y bueno, ahora se está investigando tanto el accionar de estas personas como también el accionar del personal policial que ha tenido que hacer uso de su arma reglamentaria, y en todo esto se hace una investigación también. ¿Es común que sucedan este tipo de hechos, por ahí que sean atacados por perros, cuando van a hacer algún allanamiento, alguna inspección, o justamente a buscar seguridad? Sí, miren, ayer el personal de PDI de investigaciones estaba en un allanamiento cuando fueron atacados también por canes, y hay un efectivo lesionado que hoy día está recuperándose de sus lesiones. Así que resulta un poco corriente esta manera de actuar. ¿Y qué pasa? ¿Sigue una investigación ahora? Porque bueno, sabemos, en el caso de los pitbulls, son razas consideradas peligrosas, tienen que tener bozal, varias consideraciones que aparentemente no han estado tenidas en cuenta. Sí, la causa se ha caratulado lesiones culposas, y bueno, ya la justicia tiene todas las pruebas para poder determinar qué pasó y para poder dar alguna pena si esto es así. Comisario, otra de las cosas que ha estado sucediendo con mayor frecuencia ahora es el faenamiento de quinos. Sabemos que la gente se ha pronunciado, ha pedido mayor seguridad, sabemos que por ahí compete más a policía rural, pero bueno, ¿se están intensificando controles? Sí, primero decirles que se están intensificando los controles. Segundo, decirles que se han hecho algunas reuniones en cuanto a faenamiento y en cuanto a perros y marrones que hay en algunas zonas que producen daños en el ganado menor. A estas reuniones no hemos sido invitados por parte de la distrital y no tenemos en claro cuál sería la situación. No obstante ello, hay hechos que nosotros vamos haciendo relevamiento, desfaenamiento, y que está trabajando policía rural en la investigación de estos y por supuesto en la prevención. Ayer, bueno, fue noticia de esta situación que se vivió en Almafuerte con más de 100 presos implicados. ¿Se han tomado algunas medidas excepcionales o de mayor control para la cárcel local? Solamente los patrullajes del personal de calle para poder tener resguardado el exterior, ya que en el interior de acá en San Rafael no hemos tenido inconvenientes.